muy muy buenos días chicos tenemos un día más para disfrutar para aprovechar aquí mi familia todavía está dormida yo estoy en lo mismo ya estoy con el trabajo más acomodado no solamente esto tenía otros pendientes pero ya me siento más acomodada aquí ya amaneció déjenme les muestro ya amaneció mis amores ya tengo mi cafecito una estufa ya está listo por cierto tengo regueo no he limpiado tengo que limpiar la casa pero el día ya está para disfrutarse para salir y tomar acción todavía estoy en pijama no me he arreglado cuando me arreglo el cabello de esta forma me encanta porque no manezco tan mechuda entonces a preparar mi té miren quién se levantó ya ahí se levantó les quería mostrar qué compré ayer unos no sé cómo se llaman que son para la estufa miren que compré compré estos negros porque los de aluminio se me maltratan mucho yo sé que hace falta que limpien la estufa pero qué creen son dos grandes y yo solamente tengo una parrilla grande y tres pequeñas así es que esta la tengo sin de estos quemadores no sé cómo se diga y me va a tocar comprar otro paquetito de dos y este me sobra déjenme mostrarles una vez el sartén que me agarre se me hacen bien bonitos esta esta marca este material déjenme mostrarles qué bonito amaneció el día vean qué bello se ve a mí me encanta la sombra de estos árboles vean nada más ahí estoy yo ya que no saben quién me vino a seguir el bebé sin zapatos quien me vino a seguir a mi amor ahorita vengo aquí en el carro con mi familia mi esposo viene manejando como casi siempre mis niños están ahí atrás vamos a la tienda que tengo que ir a comprar un poco de material para la fiesta de mi niña no va a ser mucho gasto porque mi plano es gastar mucho ella cumple 10 añitos de aquí a una semana el 14 de septiembre pero le vamos a hacer la fiesta el 3 es cierto entonces voy a ir a agarrarle unas cositas que me hacen falta para decorarle la mesa no le voy a hacer una gran fiesta va a ser algo bien sencillito mi niña me acaba de corregir no va a ser una fiesta sencilla va a ser una fiesta qué preciosa maravillosa una fiesta maravillosa no fiesta sencilla una fiesta maravillosa ok que no se nos olvide muchos dulces con muchos dulces y pizza y pizza ok y pizza y más coca Dios mío y coca y la llanera muy grande ok detalles los sí cumplo 10 años y un trampolín de agua más mis regalos estamos en la tienda chicos ya hay cosas de otoño hay cosas bien hermosas vean yo no entro ahí muchas calabazas yo no entro ahí a mi niña le da miedo todo lo de oh my god la mitad está todo lo de Halloween ya se viene octubre hay tantas cosas tan hermosas chicos pero por el momento nos tenemos que aguantar de algunas cositas que uno quisiera llevarse todo pero no vengo por decoraciones de mi niña y eso es lo que tengo que llevar vean estos muebles Dios me imagino el cuarto de mi niña con ese tipo de cosas está bien llegamos a casa chicos les muestro lo que agarré me encantaron ya ni se los pude enseñar allá vean que hermoso está ay creo que este es del otro no si es de este si si es de este se van a ver bien hermosos en la mesa yo a mi me encantan las cosas de decoración y trato de evitar si es al revés miren si es al revés déjenme se las acomodo trato de evitar no comprar tanta chuchería así les digo yo porque entre más más se acumulan en la casa este es el otro que hermosa está está muy muy bonita a mi me fascinó este miren que bello este es el que más me encantó y este para las fotos de mis pasteles no tengo cosas para para cuando les tomo fotos lo dorado me encanta entonces para tomarles la foto al pastel y con esto como tipo decoración al lado me costó 8 dólares déjenme se los acerco hoy dios son 7.99 bien barato y dije me lo voy a llevar para los pasteles oh perdón para envolvermelos me los ponen en un montón de papel déjen y los saco uno tengo una bolsa grande llena de puro papel jarras porque no tengo jarras tengo solamente una pero vean el detalle que tiene está crudiada está muy muy hermosa también y pues son cuatro cositas que traje también este les doy el precio 7.99 por eso me los traje también pero este miren que bella está a mi me encantan este tipo de cosas estoy bien emocionada porque porque son cositas muy bellas vean la jarra y la otra para los jugos de la mañana para los desayunos aquí voy a estar poniendo jugos en la hora del desayuno bueno pues me voy a despedir porque ya es hora de de dormir dejen y antes de despedirme les muestro a los niños cómo están jugando mami otra vez Zaid Zaid tiene a la mejor hermanita del mundo ¿verdad preciosa? esa dice solo tiene una respuesta esa solo tiene una respuesta Zaid bueno chicos pues me siento muy honrada de su presencia gracias por estar nuevamente aquí en este otro video nosotros vamos a seguir trabajando en seguir dándoles contenidos nuevos cada semana cada semana si eres una persona que por primera vez está aquí te recomiendo que te suscribas a mis otros canales que es el de Noemi Igles y este pues este es el de Noemi Igles Vlogs les voy a estar subiendo contenido continuamente valga la redundancia pero nada pues más que nada pues muchas gracias pasen una linda noche los quiero mucho y nos vemos mañana ¡Gracias!